En unidad para la prosperidad de las familias del territorio indígena Alto Huanqui y Bocay, destacaron el compromiso del buen gobierno sandinista en la reivindicación de sus derechos con la entrega de dos títulos comunales de áreas complementarias. En toda la costa caribe ya concluyó con nuestro gobierno de Nicaragua, concluyó los 23 títulos que ya están titulados. Nos faltaban estas dos áreas complementarias para cumplir 100% de los territorios indígenas Costa Caribe y Alto Huanqui y Bocay. Para nosotros, para los pueblos indígenas, solo con este gobierno sabíamos que íbamos a lograr este proceso. Para mí es un sueño muy grande que teníamos pensado, esperanzado a nuestro buen gobierno que está haciendo un buen trabajo y nuestra compañera Rosario Morillo, que parte del partido del Frente Sandinista, que está dando un logro muy importante para nuestro territorio de los 12.000 familias como mestizos, mezquitos y mayanas del territorio, mayanas Saunibú. Y para mí es un placer, un sueño muy grande que teníamos pensado y esperanzado para nuestra gente, para los niños futuros. El gobierno sandinista ha defendido la autonomía de los pueblos originarios y ha promovido su desarrollo cultural ancestral, la preservación de la naturaleza y ha impulsado la economía como parte del modelo del pueblo presidente. El gobierno tiene años de haber iniciado un proceso de marcación de ese territorio y hoy le entrega un título por un área, ¿no? Un área donde hay misquitos y hay mestizos, donde hay mayanas y hay mestizos. Y le reconoce el derecho, primero reconoce el territorio indígena y en segundo lugar le reconoce el derecho que tiene el mestizo de trabajar allí en ese territorio indígena. Y no solo esto, sino que más adelante otorgarle su título individual por el área que tiene de manera familiar. Estamos haciendo historia hoy en la entrega de estos dos títulos de la zona régimen del Alto Banque y Bocay. También a los dos territorios, Miskito Indian, Tazbaicacum, Mayagna, Saunibú, es la forma en cómo que se llevó el proceso de la consulta, del diálogo, del consenso a través de tres años de trabajo duro con lo que es asambleas con los pueblos originarios, con las familias que están asentadas en ese territorio por décadas, que son las familias campesinas, los no indígenas, y las sesiones y asambleas conjuntas que han conllevado para llegar a lo que es la restitución de derechos, de reconocer las formas tradicionales, las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. La entrega de estos dos títulos realizada en complementariedad con la Secretaría para el Desarrollo de la Costa Caribe a través de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, con imágenes de Jairo Obando, Nesma Rodríguez, Multinoticias.